Bueno, muchas gracias Amelia. Bueno, yo primero agradecer que hayáis contado conmigo, que es mi primer acto en la Vascongada como amigo de número y me hace mucha ilusión además que sea este acto con Maite, a la que tengo muchísimo cariño y mucha admiración. Maite Ruida Ostri es muchas cosas, como ha dicho Amelia, es escritora, es guionista, es directora de cine y televisión y es una de las pioneras del cine de animación, no solamente en Álava y en Euskadi, sino también en España. Ha dirigido seis largos, tres series para televisión y además, bueno, tiene un papel muy destacado siendo miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas de España. Tiene algo que me gustaría tener a mí, que es, no tiene un Goya, tiene dos, o sea, a mí con uno yo me conformaría, pero vamos, que tiene un mérito tremendo, ¿no? Porque ha ganado dos premios Goya, a la mejor película de animación por El regreso del viento del norte de 1995 y Por qué vecinos tan animales de 1999. Aparte de muchísimos más premios, como tres medias de oro en el Festival de Cine Warfare de Houston, una medias de plata en el Festival Internacional de Televisión de Nueva York en 1998 y también ha dirigido la primera serie original de animación para la plataforma Netflix, Memorias de Idún, y aparte de eso, pues es una persona excelente, excepcional, que siempre ha ayudado a los que hemos venido detrás, pues con nuestros proyectos y con nuestras cosas, y estoy muy contento de estar aquí. Y el título de la conferencia, Una vida en animación, es un título súper apropiado y, bueno, sin más dilación, la importante es Maite, vamos a escucharla. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Arracha, León, de Noí. Pues eso, muchas gracias, Kepa. Ha sido estupendo que me presentes porque es que es estupendo que te presente un amigo, sobre todo un muy buen amigo, ¿no? Muchas gracias también a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País por invitarme, ¿no? A todos los que estáis aquí, pues por venir a compartir, pues conmigo unos cuantos recuerdos, ¿no? Unos cuantos recuerdos de una vida en animación. A ver, esto, ahora. Como ha comentado, os ha dicho Kepa, yo durante casi 40 años he hecho unas cuantas cosas, ¿no? He dirigido, he escrito guiones, he dirigido largos, series, también guiones, y luego otras cosas que no han tenido una relación directa con la producción, pero que sí que tenían con el audiovisual. Por ejemplo, aquí en Vitoria, con Iñigo Silva, pues nos inventamos el festival de vídeo musical, en su día nos lo inventamos e hicimos las tres primeras ediciones. Pero bueno, como en cualquier carrera, pues ha habido momentos muy duros, ha habido también momentos estupendos y estoy muy, muy agradecida, pues por haber tenido la suerte de haber podido tener algunos reconocimientos, ¿no? De premios nacionales, internacionales, que siempre, pues te ayudan a seguir adelante, ¿no? Luego, aparte de mi trabajo como en producción, en animación, pues he hecho también, y sobre todo en este momento, tengo dos actividades importantes para mí, ¿no? Sobre todo porque son muy del corazón en dos asociaciones. Una era la Academia de Cine y otra es Apica. La Academia de Cine, estoy en la Junta Directiva y bueno, ahí trabajamos, pues por y para el cine. Ahí hacemos, pues desde organizar los premios Goya todo el año para que sean un escaparate de lo que es todo el cine que se hace cada año, Esa fiesta la organizamos y luego, bueno, pues publicamos estudios sobre cine, hacemos residencias, en fin, trabajamos con el Ministerio en leyes que sacan para el sector, es decir, intentamos apoyar al sector del cine, ¿no? Y luego está el trabajo en Apica. Apica es la Asociación de Productores Independientes de Álava. Bueno, últimamente se nos han unido también algunos productores de otros territorios históricos, ¿no? Apica nos ha servido para asociarnos, para unirnos, para ser más fuertes, para tener más oportunidades en el ámbito del sector audiovisual de Euskadi y también a otros niveles, ¿no? A nivel nacional, etcétera. Y yo creo que estamos cogiendo un poco, estamos recogiendo los frutos, ¿no? Yo creo que el cine a la vez está haciendo, está de moda, está haciendo películas muy interesantes, series que reciben premios, ¿no? Este año, por ejemplo, las películas alavesas han estado, han tenido ocho nominaciones a los Goya. Es mucho, o sea, realmente es una maravilla, ¿no? Y tres premios Goya. Entonces, bueno, pues, aparte, no solamente están los premios Goya, o sea, ha habido premios en el Festival de San Sebastián, en los premios Feroz, también en el Festival de Sitges, en fin, que yo me alegro muchísimo y que mi trabajo también en este momento va por ahí, ¿no? Empujar un poco a la gente que está saliendo ahora nueva y que, bueno, en la medida en la que puedes, bueno, pues, digamos que lo que uno tiene al final del tiempo es experiencia, ¿no? Y entonces, pues, ahí es donde puedes ayudar igual, ¿no? Pero si tengo que contar, pues, mis comienzos, eso es, aquí estamos. Si tengo que hablar de mis comienzos que tienen que ver con la animación, pues, os hablaría de Lolek y Bolek. Son unos personajes que era una serie de animación, es una serie de animación en polaca y yo los veía, pues, en mi casa de Varsovia, mientras duró el exilio de mis padres, se fueron, tuvieron que salir de aquí y fueron a Varsovia, vivieron allí como unos ocho años. Y allí, pues, yo llegué con un año y pico. Y a partir de los dos años ya me aboné a ver Lolek y Bolek, que eran dos personajes que parecían mellizos, gemelos, que no hablaban. Era una serie de animación que no había diálogos, pero sí que vivían aventuras increíbles, ¿no? Desde el… eran vaqueros, pero también iban a la luna, etcétera. Entonces, fue un tiempo, bueno, pues, fue un tiempo muy bonito, muy… íbamos al col en trineo porque hacía mucho frío y había mucha nieve. Y, bueno, yo me acuerdo que mi madre nos pedía constantemente que cambiase el disco, nos decía, ¿no? Eso significaba dejar de hablar polaco y… porque es que íbamos a olvidarlo todo, ¿no? Íbamos a hablar el idioma, el castellano, que era la lengua en la que hablábamos, ¿no? Esta serie, como os digo, bueno, pues, nos ayudó un poco, o sea, a mí me sirvió para… yo creo que para empezar a soñar, ¿no? Ellos no decían, vivían muchas aventuras, la animación era muy simple, pero mi niñez, mi primera infancia se nutrió con aquellos viajes, ¿no? Me hacían soñar. Y yo creo que a eso debo también mi pasión por las aventuras, por las historias de aventuras. También, cuando volví, justo, justo, se acababa de… cuando volví aquí a… allá a España, primero fui a Madrid, donde estaban mis abuelos, luego volvimos aquí. Justo se acababa de estrenar el libro de la selva de Disney, que me chifló. Y entonces, bueno, digamos que me he nutrido un poco de la animación de los Países del Este, que es una cosa muy diferente de Disney, pero las dos, pues, con eso, pues, digamos que me he nutrido de ello, ¿no? Os he hecho aquí un listado de un poco de las producciones en las que he trabajado de alguna manera, en muchos de ellos, pues, las he dirigido, también he escrito en algunos de los casos los guiones. En el caso de La bola dorada, pues, como os contaré, hice la producción ejecutiva. En fin, he hecho un poco… he trabajado en todas ellas, ¿no? Os puedo contar que, aparte de esto, o sea, ¿cómo empecé? Pues, aquí, las primeras producciones que hice aquí en Vitoria fueron… o sea, entré por la parte literaria, es decir, he sido una lectora voraz. Llegué al mundo de la imagen a través de la lectura y me gustaban todos los géneros literarios, todos, todos. Empecé a escribir cuentos, relatos cortos, hice alguna colaboración en algún periódico y luego llegaron los guiones, ¿no? Los primeros fueron sobre temas culturales y educativos para diferentes instituciones, pero aquí también en Vitoria. Yo recuerdo cómo hicimos prácticamente un vídeo para cada museo de aquí. Hicimos el Museo de Naipes, el Museo de Ciencias, el de Naipes, el de la Áldica, el de Armas, en fin. Fue muy divertido, fue muy interesante y entonces conocí a Íñigo Silva, que es mi marido, que he trabajado con él desde entonces. Justo entonces acababa de producir El proceso de Burgos, la película sobre los últimos condenados a muerte en la dictadura de Franco, y que fue dirigido por Imanol Uribe y también acababa de producir un par de cortos a Moncho Armendariz, que en ese momento pues iniciaba un cortometraje sobre carboneros vascos a partir del cual, tiempo después, Elías Queregeta produciría Tasio, que eso sonará también. Bien, trabajábamos mucho, sobre todo experimentábamos, queríamos, queríamos, teníamos sed de aprender y sobre todo teníamos también, eran tiempos en los que la producción dependía de quién te lo encargaba. O sea, una televisión, por ejemplo, te podía encargar un programa o un organismo, tú lo producías y ese programa era del que te lo había encargado. Entonces, nosotros estábamos pensando por qué no mirar también al mercado internacional, por qué no podemos producir cosas que se puedan ver fuera. Siempre estábamos pensando en ello y entonces hasta que, yo creo que viéndolo un poco con perspectiva, no nos equivocamos porque realmente aprendimos mucho y nos preparamos bien para acometer lo que más adelante sería la primera gran producción que fue Cómic Noveno Arte. Cómic Noveno Arte fue una serie, bueno, fue, digo fue porque la producimos, pero se puede ver, ¿no? Una serie de trece capítulos documental y era sobre el mundo del cómic durante todo el siglo XX. Cada capítulo era una década y poco a poco fuimos viendo en cada capítulo, no solamente la producción de cómic que había habido, sino que además los autores, también había imágenes documentales, también había imágenes documentales de qué sucedía en ese momento, eran los aspectos sociales, políticos, artísticos de cada década, ¿no? Cómic Noveno Arte fue un reto en muchos aspectos, ¿no? Artístico, de producción, os voy a hablar un poquito de esta serie porque fue la primera y yo creo que para nosotros fue un hecho muy importante, ¿no? De hecho, cuando terminamos de hacer, fue estrenada en el primer canal europeo, el que fue el canal alemán Arte, y entonces la emisión, la primera emisión fue precisamente con Cómic Noveno Arte, o sea que fue una cosa que hicimos en Vitoria para el mundo, o sea, y se vio en todo el mundo, ¿no? Puedo decir que fue un reto artístico porque antes de que la produjéramos, hubo varios intentos por parte de Televisión Española, por parte de La Rai, y también por parte de TF1, el canal francés, ¿no? Y al final no se acababa de hacer nada porque todo el mundo consideraba que una viñeta detrás de otra, pensad que entonces lo del vídeo, lo de los efectos que vemos ahora no existía siquiera, ¿no? Entonces la gente pensaba más en formato cine, que era una imagen detrás de otra. Los efectos especiales todavía no existían, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando... O sea, que nos dimos cuenta que era un problema del lenguaje de la imagen, o sea, no podíamos enseñar una viñeta detrás de otra porque eso iba a ser un rollo, un aburrimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasó tiempo hasta que... Bueno, de hecho Íñigo hizo un primer intento con Imanol Uribe y Javier Aguirre Sarove en 16 milímetros, pero eso no funcionaba, era realmente... Era bastante aburrido, ¿no? Hasta que en un momento determinado vemos un día en Televisión Española un programa que se llamaba Metrópolis, que era un programa pues muy especial, que trabajaba mucho la imagen, y el realizador era Alejandro Vallejo. Entonces vimos, era un programa sobre Angulema, sobre la feria del cómic de Angulema, y jo, vimos el programa y dijimos, es esto. O sea, mucha postproducción para poder mostrar, era muy ligero, muy... Y dijimos, tiene que ser esto, ¿no? Entonces lo pusimos en marcha. En aquel momento, pues todo era nuevo. La producción la hicimos en Madrid, en una empresa de postproducción inglesa que acababa de llegar, que se llamaba Molinare, y con técnicos y editores ingleses, ¿no? Fue un momento en el que se llamaban los primeros pasos de la postproducción de vídeo, ¿no? Fue también un reto financiero que pudimos hacer gracias a que coincidió con que ese año había ayudas específicas para eso en el ICA, en el Ministerio de Cultura. Y antes de nada, antes de lanzarnos, pues pensamos, bueno, pues si tenemos que ver si esto interesa en las televisiones del mercado internacional. ¿Qué hicimos? Hicimos un piloto. Era un programa de ellos, y con eso decidimos que nos íbamos a ir a Cannes, al mercado, no al festival de cine, sino al mercado de televisión de Cannes, para enseñarlo a las televisiones y ver si esto podía interesar, ¿no? Entonces, allí que nos fuimos, tuvimos que pedir un crédito para irnos, que nos avaló un programa de promoción económica del Ayuntamiento de Vitoria, y allí nos fuimos a Cannes. Entonces, allí, nosotros cuando estábamos, cuando teníamos citas con diferentes televisiones, pues veíamos que, cuando decíamos que era la historia del cómic, nos decían que la gente sacudía la cabeza y decía que eso de viñetas una detrás de otra que tenía que ser muy aburrido, y que ya se había intentado sin éxito y que no. Pero cuando enseñábamos el piloto, entonces ya cambiaron de opinión, ¿no? O sea, realmente nos dijeron que si éramos capaces de terminar la serie, que nos la comprarían, ¿no? Y también nos dijeron una cosa que nos preocupó mucho, que la BBC estaba preparando una serie sobre el mismo tema. Bueno, aquello, claro, nos preocupó. Y entonces, pues supimos que si íbamos a hacerla, había que darse prisa, ¿no? Fuimos a hablar con ETV, que comprobó, efectivamente, ETV también estaba en Cannes, porque también estaban con sus programas, comprando cosas, y también estuvo con la gente que se interesó por Comic Noveno Arte, vio que efectivamente era factible, era algo que se podía hacer. Y entonces, bueno, entraron en coproducción en esta serie con una parte pequeña, que era un 20%, pero apostaron por el proyecto. También nos ayudó mucho el hecho de que cuando ese piloto que hicimos, ETV lo emitió como un programa aislado en ETV. ETV es una televisión pública. Entonces existía, y existe, una cosa que se llama Input, que son cuando todos los años las televisiones públicas del mundo se unen en un evento y digamos que se buscan los mejores programas de las televisiones públicas. Y en este caso fue en Estocolmo, y Comic Noveno Arte fue declarado mejor programa sobre arte emitido por una televisión pública en el mundo. Eso nos ayudó mucho luego también a venderlo y a moverlo, ¿no? Comic Noveno Arte fue también un reto de producción. O sea, fuimos muy osados y lo hicimos desde Vitoria, de verdad. Yo a veces cuando miro para atrás, digo, madre mía, cómo nos atrevimos, ¿no? Porque pensad que Comic... O sea, tanta gente, tantos autores, tantas editoriales que había que hacer en una enciclopedia, porque era prácticamente una enciclopedia sobre el cómic, y había que hacer las entrevistas. Entonces contamos con la ayuda de alguien extraordinario, de verdad, que hizo un trabajo increíble, que fue Antonio Altarriba, que fue Antonio diseñó todas las entrevistas. Es la persona que más sabe del mundo del cómic. Y él diseñó las entrevistas, nos felicitaron por las entrevistas que había hecho Antonio. Y bueno, con Yone Aldave, que es también de aquí, pues hicieron entrevistas, pues hicimos entrevistas en todo el mundo. O sea, fuimos a Japón, a Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania. En fin, hicimos entrevistas con los más... En fin, desde Schultz, por ejemplo, que Schultz fue increíble, porque es el de Carlitos y Snoopy, era una fortuna en Estados Unidos, un hombre muy importante, y cuando le quisimos entrevistar nos pidió un millón de dólares por la entrevista. Entonces, claro, nosotros decíamos, pero si es que esto es lo que cuesta la serie entera, esto es imposible, no vamos a poder. Y entonces, claro, decíamos, pero es que no puede faltar dentro de la lista de dibujantes de cómic, ¿no? Y entonces, bueno, le dijimos algo que le hizo gracia. Le dijimos, mire, es que no tenemos ese dinero para pagarle, pero esto es como si se hiciera un programa sobre los presidentes de Estados Unidos y no saliera uno porque no hay dinero para pagar esa entrevista. Pues le debió hacer gracia, y la cosa es que nos dijo, bueno, ¿y ustedes estarían dispuestos a pagar un dólar por la entrevista? Y le dijimos que sí, que por supuesto, entonces se firmó un contrato, le pagamos un dólar, tuvimos la entrevista de Schultz, y bueno, en general encontramos un apoyo muy generoso, ¿no?, por parte de los autores de cómic y de las editoriales, porque yo también pienso que tuvo que ver con esto, que nunca se les había dedicado una obra de investigación donde el cómic tuviera el tratamiento de arte. Entonces, bueno, nos ayudaron. Y pasaron cosas también increíbles, por ejemplo, Woody Allen también participó en la serie. Esto fue una pasada, ¿no? Esto fue una cosa que se le ocurrió al director de la serie, Alejandro, que dijo, me encantaría poner en el título, imaginaros, en el título de uno de los capítulos, una imagen de la rosa púrpula del Cairo, en la que aparecía Mia Farrow entrando en el cine, ¿no?, cuando se abrían las cortinas del cine, pues en plena crisis de depresión en Estados Unidos, ¿no? Y dijo, jo, pues ya que este capítulo va de la crisis, de la depresión en Estados Unidos, pues sería estupendo, ¿no?, si pudiéramos contar con esa imagen de la rosa púrpura del Cairo. ¡Buah! Pues ahí que nos fuimos. O sea, al final, Woody Allen nos acabó contestando que él odiaba el cómic, que no le gustaba nada, pero que le gustaba mucho lo que habíamos hecho con su imagen y que, por supuesto, que la podíamos utilizar y nos la regaló. O sea que nos pasaron muchas cosas, ¿no? La BBC, desde luego, nunca llegó a poner en marcha la serie, ¿no? Y yo siempre he estado convencida de que, precisamente, el lío de derechos, porque había que hablar con cientos de autores, con muchísimas editoriales, entonces era un lío de derechos tal que solamente unos locos como nosotros, pues yo creo que se pudieron ponerse a hacerlo, ¿no? Pero bueno, también imagino que nosotros, bueno, pues ya sabían que no, en fin, que no teníamos dinero para, pero sin embargo, si en un momento determinado hubiera sido la BBC, yo me imagino que les hubieran pedido mucho y aquello hubiera sido, bueno, pues realmente, aunque también es cierto que cuando hablan de Comic Noveno Arte, muchas veces yo he leído la serie de la BBC y entonces, bueno, pues la verdad es que es para estar, es todo un cumplido, ¿no? Que te digan que la serie, fue una serie que se vendió, es una de las primeras cosas que se vendió en China, también, o sea, que se ha vendido en, como en 40 países, en 40 países, ¿no? Bueno, ahora, si no voy a ser capaz, vale, pues os sigo contando. Después de, a ver, después de Comic Noveno Arte, a ver, después de Comic Noveno Arte, claro, hicimos mogollón de entrevistas, muchísimas, y gente muy importante, entonces decidimos aprovecharlas e hicimos una siguiente serie que se titulaba Grandes Maestros del cómic. Grandes Maestros del cómic eran una serie de monografías, a ver, sí, eran una serie, bueno, aquí, eran una serie de monografías sobre autores importantes, ¿no? Tipo, pues, Schultz era uno, también era, pues, Horacio Altuna, Moebius, Milo Manara, en fin, era gente importante, artistas importantes del mundo del cómic, ¿no? Entonces, les dedicábamos un programa a cada uno, y nos han quedado anécdotas muy bonitas, realmente bonitas, ¿no? Como, por ejemplo, Schultz murió y su hijo sabía que el programa favorito de Schultz sobre él era el que habíamos hecho nosotros. Digo que es curioso porque ellos tenían una productora, ellos habían hecho programas sobre su padre, ¿no? Y sobre, pero él sabía que él era su favorito. Entonces, cuando murió, la HBO, la cadena, la plataforma americana, decidió hacerle, pues, un homenaje y querían poner un programa y su hijo los dirigió a nosotros. Nosotros vendimos ese programa a HBO para que se viese, para, bueno, cuando murió el artista, ¿no? Esta serie, la de cómic, Grandes Maestros del Cómic, fue premio Pixelina en un festival, el Festival de Monte Carlo, como premio a la utilización de nuevas tecnologías. En ese momento, bueno, pues, la cabecera, como veis, el título, está hecha en 3D. En aquel momento el 3D era, o sea, esto fue tres años antes de que se estrenara la primera película de Toy Story, que era en 3D. Entonces, bueno, esto era como, ¡guau!, como una cosa muy novedosa, ¿no?, en aquel momento. Y, bueno, pues, estuvo muy bien, ¿no? Y ya, efectivamente, antes, o sea, lo mismo que estas dos primeras series fueron documentales, también es cierto que el contacto con las imágenes dibujadas, pues, nos hizo volver un poco la vista hacia la animación. Y en ese momento nos planteamos producir también alguna película de animación. En aquel momento era un momento muy especial para la animación en el mundo. Había mucho dinero de las jugueteras, o sea, empezaron patrocinando series con los juguetes y al final acabaron haciendo juguetes con los personajes de las series. Era un momento de muchísima evolución. Fuimos a Cannes también, porque es un mercado, y ahí te enteras de qué es lo que interesa, lo que gusta, lo que no gusta, y volvimos a testar un poco lo que podía interesar, ¿no? Vimos que empezaba a surgir un poco la animación en Europa, pero la parte grande de la animación se hacía en Asia, se hacía en Japón, en Corea. Empezaban a surgir los grandes estudios chinos, que tenían hasta mil personas dibujando, para hacer, sobre todo, las series de Estados Unidos. En este momento había una empresa muy importante que se llamaba Cartoon Network, que compró también a compañías como Hanna Bárbara. Todo el mundo sabe quién es Pedro Picapiedra, ¿no? Los Picapiedra, pues, aquellos lo produjo Hanna Bárbara. Pero hubo como cierta crisis de creatividad ya en Estados Unidos. Entonces, estas empresas como Cartoon Network giraron un poco los ojos hacia Europa, ¿no? Entonces, hacia el talento europeo. Entonces, fue cuando surgieron los pitufos de Peyo, el Inspector Gadget, por ejemplo, de Jean Chalopin. Es decir, se producía mucho y se hacía una producción limitada, es decir, barata. Se producía a peso, ¿no? Entonces, en ese ambiente, nosotros hicimos la serie La Leyenda del Viento del Norte, que era una serie con una animación del nivel de una película. Es decir, con una gran calidad de animación, ¿no? Eso sabíamos que iba a funcionar, porque lo testamos, vimos que el mercado le gustaba, pero nos preguntábamos qué iba a pasar con los contenidos de la serie. Era un mensaje que hablaba de ecología, de la importancia del equilibrio de la naturaleza, del respeto, ¿no? De la tolerancia entre razas diferentes. Tenía una niña como protagonista, eso era muy raro en aquel momento, y nada de violencia tan de moda, porque en ese momento había... O sea, estaba súper de moda. Lo que más molaba eran las tortugas niña, en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin embargo, la moda de la violencia en la animación fue pasando un poco y los ojos de los compradores se volvieron un poco hacia historias más blancas, ¿no? Y posiblemente esa fue una de las razones del éxito de La Leyenda del Viento del Norte como serie, que estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Bueno, también consiguió premios internacionales como la medalla de plata en el Festival de Nueva York, que eso nos ayudó a que esta película y la... Perdona, esta serie y la película que hicimos a continuación, que fue El regreso del viento del norte, pues, se vendiera en aproximadamente 140 países y se tradujera a 20 idiomas diferentes, ¿no? Todavía me acuerdo, es que hoy me he acordado que precisamente aquí en Dendaraba, en la parte de abajo, con el patrocinio de la caja vital, en aquel momento hicimos una exposición con los personajes de aquella serie, con una ballena, el barco, los niños, etcétera, ¿no? El regreso del viento del norte, pues, fue la continuación de La Leyenda, ¿no? Fue una película que hicimos, que... ¡Jo! Ahora que lo miro un poco con perspectiva, que han pasado casi, pues, 30 años, el Goya que conseguimos por aquella película fue histórico, porque, o sea, me parece más importante de lo que me pareció en aquel momento, ¿no? Era la primera vez en la historia del cine español que una mujer recibía un Goya a la mejor película, pero, en este caso, además, era a una película de animación, o sea, no era a la mejor película, sino... Pero no había mujer, o sea, Isabel Coixet no había aparecido todavía, o sea, no habían... era así, ¿no? Entonces, bueno, eso ayudó, ayudó a que se pudiera distribuir la serie, tanto el Goya como, bueno, pues, como otros premios que tuvo, ¿no? Luego, el tema de la distribución de la película, en esta película también intervenía, tanto en... tanto... tanto la leyenda del viento del norte como el regreso del viento del norte también tuvieron la participación de ETV. Y entonces, bueno, para distribuirlas hubo una especie de subasta, es decir, hubo tres grandes distribuidoras que pujaron por vender esta película en el resto del mundo, que fueron, por una parte, Westinghouse, que era una compañía súper de moda en aquel momento porque era la que distribuía las tortugas ninja, también estaba la canadiense Nelvana, que eran los productores de Tintín, conocéis todos las series de Tintín, y luego había otra empresa más inglesa que era HIT, ¿no? Que era productora y distribuidora británica. Bueno, al final, digamos que los que mejores condiciones ofrecieron fueron Nelvana y Nelvana, pues, han sido distribuidores nuestros durante los últimos 30 años, ¿no? Bueno, es... en aquel momento, con aquella animación, hicimos, digamos que fuimos una cabeza de puente en el mercado internacional, luego siguieron otras muchas series y otras se han vendido series españolas porque la animación española es muy buena, pero... y me alegro muchísimo, ¿no?, de que haya mucha gente que lo haya conseguido, pero en aquel momento, pues, digamos que abrimos camino y lo hicimos desde aquí. Y hicimos... O sea, para hacer esto, en Vitoria, hicimos... montamos un estudio de casi 100 personas que estuvieron dibujando durante dos años. Fue un estudio que se montó con todos estos puestos de trabajo sin ningún tipo de ayuda, no tuvimos ninguna ayuda institucional y, bueno, pues, fue muy duro, fue difícil, pero, bueno, ahora mirando para atrás, dices, bueno, pues, mira, demostramos que lo mismo que lavadoras se podían vender series, lavadoras u otras cosas, se podían vender series y que había talento, y que aquí había talento, ¿no? Bueno, pasó un poco... De hecho, estas series, la serie de La Leyenda y El Regreso y la película, pues, nosotros las vendíamos como si fueran productos de boutique selecta, es decir, en Cannes se compra a peso y se compraba a peso, es decir, iban los compradores de las televisiones y decían, necesito 50 horas de animación, necesito 100 horas de... Claro, para cubrir parrilla. Y luego, durante... Estos lo hacían durante varios días y los últimos días, pues, entonces ya se iban a buscar las cosas, eso, las cosas que les gustaban más tal y entonces es cuando compraban, nos compraban la serie, ¿no? Bueno, pasó un poquito de tiempo, hubo un cambio bastante grande en nuestras vidas, ¿no? Porque yo había hecho un curso de gestión empresarial aquí en Vitoria y me acuerdo que era la única mujer que participaba en él y además embarazadísima, era mi tercer embarazo y me acuerdo que la persona que lo impartió, pues, en ese momento, un poco después, se puso en contacto conmigo, ¿no? Y nos ofreció la posibilidad de montar una productora en Extremadura. Fue una historia muy curiosa, ¿no? Porque él trabajaba para la Corporación Empresarial de Extremadura, que era una sociedad de capital riesgo liderada, pues, por la Junta de Extremadura y estaba presidida por el rey Juan Carlos con socios como el Corte Inglés, el Banco de Santander, en fin, ¿no? Y parece ser también que esto se puso en marcha por iniciativa del entonces presidente de la Junta de Extremadura, que era Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Bueno, pues, se montaron varias empresas y una de ellas fue nuestra productora. Entonces, estuvimos, nuestra primera producción allí, no había animadores, hubo que formarlos, estuvimos casi dos años formando los primeros animadores y la primera película que hicimos fue ¿Qué vecinos tan animales? Esta película era una cosa muy curiosa porque, claro, los animadores no tenían experiencia, eran, bueno, acababan de empezar. Entonces, bueno, tuvimos que pensar que el diseño de los personajes, ya veis que es picudo, es muy sencillo, muy simple, estaba especialmente pensado para ellos y para ellas también porque había animadoras también. Entonces, tenía que ser algo muy sencillito para que ellos pudieran manejarlo bien, ¿no? El caso es que, bueno, era, la historia era muy pegada a la realidad, era una familia de ratones que vivían en un campanario y que, bueno, pues que estaban en paro y tenían un montón de hijos y que no podían vivir allí y entonces decidieron irse al campo, dejar la ciudad y marcharse al campo y cuando se marchan se dejan al pequeño allí, uno de los pequeños se queda allí olvidado y entonces, bueno, pues hace amistad con una cigüeña que vive en el campanario y a partir de ahí, bueno, pues la película, bueno, acaban montando un cine y acaban encontrando trabajo y entonces se dedican al cine, ¿no? En esta película hicimos una cosa interesante, casi siempre me sorprendo cuando voy viendo y digo, ostras, hicimos por primera vez muchas cosas, en este caso, por ejemplo, hicimos por primera vez que las voces, por ejemplo, aquí, por lo menos en España, que las voces de los personajes principales, uno de los personajes de la película eran actores, no eran dobladores, entonces, en aquella película contamos, pues con Chelo Vivares, con Gema Cuervo, con Emma Cohen, con Fernando Romay, que hacía también un papelito, con Narciso Ibañez Menta, el padre de, estaba muy mayor, muy mayor, pero fue maravilloso, hacía de murciélago, el padre de Ibañez Herrador, entonces, bueno, por eso digo que fuimos pioneros, porque a partir de ahí, luego, las películas ya se pusieron de moda y, bueno, ya incorporaban a actores conocidos, ¿no? Esta película, a pesar de ser casi casi un ejercicio, porque los de animación, porque los animadores acababan de empezar, consiguió el Goya, un segundo Goya, a la mejor película de animación y, bueno, pues nos ayudó a moverla, a seguir adelante, a venderla bien, ¿no? La siguiente, la siguiente película que hicimos fue también una película muy especial que se tituló La leyenda del unicornio. La leyenda del unicornio era una obra de teatro musical y, además, en verso. nosotros respetamos el carácter musical de la obra, de hecho, pues yo es que, no sé, había como nueve canciones en la película y todos eran, todos los estilos musicales que os podéis imaginar. Había rock, había baladas, había reggae, había de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues una película en la que mezclamos el 3D con el 2D tradicional. También era un tema muy pegado a la realidad. Eran unos niños que son hijos de pescadores, los pescadores se tienen que ir a pescar al mar, los niños se quedan solos y, bueno, se encuentran con una serie de problemas que, bueno, y que tienen que solucionar, ¿no? Como os digo, esta película tenía otras peculiaridades, como que los diálogos eran en verso y es curioso porque a veces no dices nada, la gente empieza a ver la película y no se da cuenta, hasta el cabo de un rato, la cadencia, nos dice, oye, pero si está en verso, pues sí, riman, los diálogos riman, ¿no? Pero bueno, lo decidimos respetar y yo creo que fue un acierto, ¿no? Funcionó muy bien, tuvo un montón de premios la película y luego la banda sonora realmente era extraordinaria, era de un grupo folk que se llamaba Acetre y la verdad es que sonaba muy bien, bueno, nos pasó cosas muy curiosas como por ejemplo que un día nos llamaron por teléfono para que por favor les dijéramos dónde podían conseguir el DVD porque hubo una pareja que se quería casar con uno de los temas de la película porque eran muy bonitos, o sea que, bueno, así fue, ¿no? Todas estas películas esto es lo, os he contado que era un reto, todas estas películas eran difíciles de distribuir, en cine me refiero, luego están las televisiones, pero el primer paso que era al cine era complicado y les explico por qué, porque el trabajo, o sea, mi trabajo ha sido hacer cine pero para los más pequeños, ¿no? O sea, es diseñado especialmente para los más pequeños, no es, no es un cine, pues, un tipo que le puede gustar al padre, al adolescente, al niño pequeño, un poco para todos los públicos, no, era pensado para niños muy pequeños, entonces, a la hora de irte a una sala, de distribuir a una sala de cine, los niños pequeños solamente van los fines de semana al cine, no van entre semana y tampoco van a todas las sesiones, van solamente las sesiones adecuadas para ellos, entonces, es muy, muy complicado, pues eso, la venta del producto de cine para niños, ¿no? Entonces, bueno, te podía ayudar, por ejemplo, bueno, y todas las películas han sido así, las ayudas que hay para el cine, yo tengo que decir que en toda mi trayectoria profesional solamente una de mis películas ha recibido ayuda anticipada del Ministerio del ICA, solamente en una ocasión, siempre me he preguntado qué pasa y por qué, y además a veces me he revelado y me ha dado contra ello, porque yo decía, bueno, vamos a ver, las taquillas, las taquillas de las salas, a pesar de que es difícil para niños, las taquillas de mis películas han liderado la taquilla de todas las películas de, por ejemplo, de animación en Euskadi, de hecho, hace poco se hacía un estudio del gobierno vasco y el investigador del gobierno vasco que lo hacía nos preguntaba pero, ¿y esto cómo lo habéis conseguido? Porque era, o sea, liderábamos las taquillas, ¿no? De hecho, pues no sé, ahora os contaré el tema de las campañas escolares que nos hacía, pues no sé, que una película hiciese en aquel momento para niños pequeños como 200.000 espectadores, ¿no? Que no está mal para una película pequeñita de muy pequeño presupuesto. También decíamos, bueno, si no osen las taquillas, bueno, puede que haya películas, pues, que tengan, que sean más prestigiosas, que vayan, bueno, pues, en el tema de los premios internacionales también estábamos por delante de otras películas que se hacían. Sin embargo, otras películas tenían apoyo y las nuestras no. Entonces, ¿por qué? De verdad que me lo he preguntado muchas veces, no sé si porque la animación es un mundo muy masculino y en ese momento yo era la única porque me he pasado treinta y tantos años que yo he sido la primera directora de animación, de películas de animación, pero también la única. Durante, ahora hace poco ha habido alguna más, pero no ha habido más, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pienso que ser la primera es muy duro siempre y, bueno, es abrir camino, ¿no? En fin, la cosa es que teníamos que vender estas películas, no teníamos ayudas y entonces dijimos, bueno, la distribución tradicional en cine es complicada, tenemos que inventarnos algo. Entonces, nos inventamos las campañas escolares. Nosotros nos poníamos en contacto con los centros educativos, los centros educativos llevaban a los niños a las salas de cine a ver las películas que hacíamos, hacíamos también una guía didáctica para que el profesorado pudiera trabajar antes de ver la película y después, ¿no?, con los contenidos y la verdad es que fue extraordinario porque, como os digo, hemos hecho grandes taquillas y muchos espectadores precisamente porque nos buscamos nuestro público donde estaba, que era en los centros educativos. Después llegó Animal Channel. Animal Channel es una película que a mí me gusta mucho, disfruté mucho haciéndola y fue porque nos habíamos, yo me encantaban los personajes de la película anterior, la que he contado antes, la de qué vecinos tan animales, digo los personajes, no me refiero al dibujo, sino al personaje en sí, eran personajes simpáticos, me parecía que teníamos que hacer algo más con ellos. Entonces, inventamos una historia que era estos personajes que resulta que tenían un cine, el cine lo tienen que cerrar porque hubo un momento en el que llegan las televisiones, los animales empiezan a ver las televisiones en sus nidos y entonces el cine se los terminaba y entonces estaban otra vez en paro y entonces deciden que no se van a rendir y que van a montar una televisión de animales para animales que fue precisamente Animal Channel. Bueno, es una película en la que hemos querido contar o queremos el valor que queremos aportar y que los niños comprendan es que no te rindas, no pasa nada porque fracases, o sea, lo del miedo al fracaso es que no pasa, todo el mundo fracasamos alguna vez, lo importante es ponerse de pie, si no te sale bien a la primera no tires la toalla y bueno, pues descubre por qué las cosas no te han salido como pensabas, corrige los errores, inténtalo de nuevo, ¿no? Era un poco la historia que había detrás de Animal Channel. Estos pobrecillos pues al principio lo hacen muy mal, no saben no saben hacer televisión pero al final pues hay una hay una aventura y bueno, pues poco a poco van saliendo adelante, ¿no? Técnicamente fijaos que hay los personajes de la parte de arriba es el diseño inicial de que vecinos están animales y abajo ya es el de Animal Channel son los mismos personajes o sea, son pero mucho menos picudos. Acudimos a la gente que podía comprar la película y efectivamente vimos que preferían un diseño más más redondito más entonces bueno, pues rediseñamos los personajes y buscamos una estética pues más probablemente menos original porque la primera era muy original pero digamos que era mejor iba mejor con los gustos de los compradores, ¿no? Desde el punto de vista técnico en esta película hicimos cosas muy interesantes porque empezamos a hacer animación con flash claro nosotros hemos tenido que trabajar siempre con presupuestos muy pequeñitos porque como os digo hacer películas sin ayudas al final y solamente con las ventas al final estás muy limitado y entonces buscamos e hicimos la animación en flash que era en ese momento era una innovación tecnológica muy grande porque nos producía nos permitía producir más barato pero realmente en aquel momento el flash se usaba pues justo para las páginas web y poco más para hacer animaciones un poco cutrecillas y nada más, ¿no? trabajamos mucho en el tema y bueno pues nos salió una peli que funcionó muy bien la verdad es que funcionó muy bien hicimos más de 200.000 espectadores que para esa película para una película muy pequeñita está muy bien y bueno lo mismo que otras películas que hemos hecho también estuvo nominada a los Goya todas las películas de animación que hicimos aparte de los premios han sido nominadas o sea que han estado entre las cuatro mejores que eso bueno pues está muy bien y luego bueno pues también tuvo otros premios internacionales con esos mismos personajes de Animal Channel continuamos haciendo aventuras entonces hicimos otra que se titulaba El tesoro del rey Midas que era ya pues eso Animal Channel era un gran canal de televisión para animales ellos eran reporteros famosos importantes y bueno pues vivían otra aventura y ahí se terminó la saga de estos personajes cuando hicimos otra que esta película es la última película que he dirigido en animación ha sido una película que creía que había que hacer que creíamos que había que hacer era El extraordinario viaje de Lucius Dam es una película sobre los derechos de los niños o sea a mí me parecía que era increíble que nunca se había hecho una película sobre los derechos de los niños para ellos además para que aprendieran sobre qué era eso entonces lo que hicimos fue nos pusimos en contacto con nueve escritores y les pedimos que eligieran un derecho fundamental de los niños cada uno de ellos y que nos escribieran una historia la que ellos quisieran ellos escribieron cada uno de ellos una historia estamos hablando pues los escritores eran Toti Martínez de Lecea era una de las escritoras Isaac Rosa también estuvo ahí Ricardo Arregui Eugenio Fuentes Juan Cruz Higuera Vide en fin Rosa Lencero también en fin eligieron uno y entonces lo que hicimos nosotros es inventar una una historia que era la que daba un poco el pegamento a las historias que eran independientes distintas completamente una de otra de hecho cada una de esas historias llevaba un tratamiento gráfico distinto la historia central era que hay unos había unos investigadores así con una estética muy submarino amarillo de los Beatles como veis muy pop entonces estos investigadores pues deciden buscar cuál es el instrumento que puede hacer feliz al mundo y entonces inventan cosas inventan un robot inventan una bebida no había manera entonces cogen a uno de ellos que se llama Lucius que es un pobrecito uno de los investigadores que era mudo y lo mandan al mundo a descubrir a ver cuál será ese instrumento claro él va pasando por todas las cosas y acaba descubriendo que realmente el mejor instrumento son los derechos humanos porque cuando se respetan realmente la gente es más feliz y ahí pues tengo que hablar que también utilizamos el flash utilizamos el 2D y y hay una cosa que me gustaría deciros si en algún momento os apetece escuchar una una canción preciosa os podéis meter en youtube y y clicáis los derechos humanos mi mejor o tu mejor instrumento los derechos humanos tu mejor instrumento entonces es que hicimos una canción para la para la película es una canción pues yo no sé las descargas que ha habido igual ha habido medio millón de descargas en total de la canción y además recibimos seguimos recibiendo a través de los años coreografías de colegios de todo el mundo que el día de los derechos del niño el día de la paz cogen la película y salen al patio o salen en una en una en una en un aula y hacen su coreografía distinta ¿no? entonces es muy bonito ver como como realmente la película ha sido muy útil porque lo ha visto mucha gente y en fin y eso te mandan te mandan la coreografía ¿no? es muy bonito eso ¿no? a ver que más cosas os puedo contar fue una película esta la de la del extraordinario viaje de Lucio Ustum pues que ha tenido bastantes premios también en Estados Unidos en bueno en los premios de World Humanitarian de de Jakarta también en Indonesia también en fin y en en Estados Unidos hay tres sitios distintos ¿no? bueno pues hay una película de la que también os puedo hablar ahora otra de las cosas que he hecho después de de la extraordinaria viaje de Lucio Ustum estuve dirigiendo durante varios años el programa infantil un un programa infantil para Canal Extremadura entonces era era una eran capítulos hicimos como trescientos y pico capítulos en los que hicimos hicimos algo especial porque eran una actriz y un actor que vivían aventuras ¿no? era una cosa muy sencillita pero pero luego se dirigían al niño es decir le decían buenas tardes buenos días fíjate lo que hace no sé qué tenían esa complicidad con el espectador con el niño y hablaban con él bueno hablaban ellos yo he visto a un niño viendo ese programa contestándoles claro imagínate nadie le nadie le escuchaba pero él tenía la sensación de que estaban hablando con él ¿no? entonces después de hacer ese programa durante mucho tiempo dijimos jo y viendo a los niños cuando lo lo veían dijimos jo qué bonito sería hacer una película en la que tengamos una protagonista que es una niña que ve el programa pero que esos personajes salgan de la tele y vivan una aventura con la niña ¿no? porque nos encontrábamos con que muchos de los niños nos decían que querían conocerlos a esos personajes y eso fue la bola dorada la bola dorada la dirigió Aitor Aspe un director de Bilbao yo hice la producción ejecutiva y bueno pues fue súper divertido hacerlo trabajamos con un montón de niños y bueno una película con un presupuesto mini, mini, mini muy pequeñito pero bueno la verdad es que lo pasamos muy bien haciéndola ¿no? luego después de esta película mi último trabajo en producción ha sido Memorias o sea he dirigido Memorias de Idún Memorias de Idún es una serie que que he trabajado para la productora Zeppelin es una productora que que bueno me llama para dirigir Memorias de Idún para Netflix esto ha sido el primer original de animación de serie de animación hecho aquí en España por Netflix ¿no? bueno pues la verdad es que agradecí mucho la confianza ha sido estupendo y he aprendido muchísimo durante dos años para haciendo esta serie esta serie fue además estupenda porque nos pudimos traer toda la producción a Vitoria esto lo hemos hecho aquí en Vitoria de hecho la la diseñadora de los personajes nos nos felicitaron el equipo de Netflix en Japón que son los que los que ven todo esto nos felicitaron por el diseño de los personajes y la diseñadora es María Martín que es Marín que es una dibujante de Vitoria por eso yo cuando hablamos de Memorias de Idún digo de Vitoria hemos hecho cosas para el mundo o sea que eso es lo que siempre nos ha interesado hacer también tengo que decir que esa producción fue o sea pudimos traernos la producción aquí gracias también a la colaboración de la de la Diputación Foral de Álava y aquí hemos estado un equipo de 17 personas durante dos años más un equipo de otras 90 repartidos pues por todo el mundo o sea estaban en Japón estaban en Estados Unidos había gente en Madrid en Barcelona en fin en Corea nos asesoraron también hubo estuvo bastante repartido hasta que llegó la pandemia cuando llegó la pandemia nos quedaba un poquito de trabajo de la serie entonces nos fuimos a casa afortunadamente en la animación digo afortunadamente porque nos salvó la vida si no hubiera sido un desastre pero la animación estamos muy acostumbrados a trabajar desde casa todos o sea desde el animador al storyboardista a todo el mundo ¿no? entonces cuando vimos cómo estaba la cosa unas semanas antes todo el servicio técnico nos organizó las cosas en nuestras casas y a partir de ese momento lo hicimos todo online acabamos montando los episodios online y haciéndolo todo ¿no? pudimos terminar y terminar a tiempo o sea que bueno y luego aquí viene la despedida como dicen en las jotas ¿no? hasta aquí llega mi trayectoria profesional ahora mismo pues como os digo estoy trabajando en algunos proyectos propios pero sobre todo estoy completamente comprometida en ayudar a salir adelante a todos los nuevos talentos que tenemos grandes talentos aquí en Álava van surgiendo los tenemos ahí y entonces bueno pues creo que es una aventura maravillosa el poder el poder estar con ellos y salir y que salga adelante ¿no? y dar un poco de la experiencia que uno ha ido cogiendo con el tiempo y nada más muchísimas gracias por haberme escuchado y haber compartido pues estos recuerdos ¡Gracias!